AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Derecho para Todos Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos a hacer conexión remota con el abogado Rodrigo Da Silva. Vamos a conversar hoy sobre el tema de la visa E2. Bienvenido, bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Rodrigo, quisiera que por favor nos hicieras la navegación. ¿En qué consiste esta visa E2? ¿Y cuáles son tus recomendaciones al respecto? Esta visa E2 es una visa en la cual tenemos mucha experiencia porque es una opción relativamente fácil económica de emigrar legalmente a los Estados Unidos para aquellas personas que desean emprender, ya sea constituyendo un nuevo negocio o comprando un negocio existente. Hay 80 países que tienen tratados de promoción de inversión con los Estados Unidos. En América Latina, los que me recuerdo de memoria son México, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile. En el cual, si existe el tratado, el ciudadano de este país invirtiendo un valor de más o menos 100 a 150 mil dólares, ya sea comprando un negocio o montando un negocio desde cero, puede emigrar a los Estados Unidos, recibir esta visa por cinco años, la puede renovar cada cinco años indefinitivamente, siempre que el negocio continúa abierto. El negocio tiene que ser un negocio activo que venda un producto o un servicio, no puede ser una inversión pasiva. Y su esposa e hijos menores de 21 años pueden vivir en los Estados Unidos y tiene todos los derechos como una residencia permanente. Mira, nos llega una pregunta a través de Robo Gerencia para Todos y es la siguiente. ¿Esa inversión se puede hacer igualmente para ser socio de una compañía ya existente? Sí, en ese caso, uno de los requerimientos de la ley es que el inversor tenga control y control es más de 50% o existe la posibilidad de lo que se llama control negativo, en el cual hay dos socios, cada uno con 50%, en ese caso no hay, ninguno de los dos tiene control, inmigración acepta esta posición y de hecho hay muchas oportunidades en el mundo de las franquicias, donde el franquiciante entra en sociedad con la compañía de la marca, la marca lo opera y el inversor es un inversor pasivo que no lo tiene que diferenciar al negocio. Mira, muchas personas también quisieran conocer cuál ha sido la experiencia, de las personas que han solicitado este tipo de visa, sobre todo por el tema de la continuidad del negocio. Sabemos que en los Estados Unidos es, vamos a decir, es muy competitivo y todos los días se fundan compañías y todos los días quiebran compañías y además hay que agregarle a eso la crisis pandémica. Entonces, digamos, hay un nivel de riesgo ahí que cómo se puede mitigar, es una de las preguntas. Resumo preguntas que tienen que ver con esto. Sí, bueno, lo que está bueno de esta visa es que históricamente la tasa de aprobación es entre 89 y 90% en los últimos 20 años. O sea que es una visa, si el inversor cumple con los requisitos, se va a aprobar, ¿no? Con respecto a mitigar el riesgo, existe la posibilidad de, si por algún motivo el negocio no funciona bien, inmigración lo que mira son los cinco años, ¿no? Un negocio tiene ciclos económicos. Si tiene tres años buenos de los cinco y dos años malos, la visa va a ser renovada. El problema es si constantemente el negocio está en números rojos. Pero también siempre se puede vender ese negocio o reconstituir uno nuevo bajo la misma persona jurídica para solicitar una renovación bajo otro modelo de negocios. O tengo muchos clientes que abren más de un negocio, crean una estructura donde tienen una empresa holding y por bajo de esa holding tienen varias empresas que califican por propósitos de la visa de dos. Mira, también nos preguntan el tema de, vamos a decir, estrategias, ¿no? ¿A quién puede emplear esa empresa? Si esa empresa puede también contratar con nacionales de este inversionista. Si hay algunas cuotas, porcentajes, nacionalidades en cuanto a la contratación de personal para este tipo de empresas. Sí, bueno, la visa requiere que el inversor venga, no solo que haga una inversión, como dije, de 100 a 150 mil dólares, sino también que genere trabajos. Pueden ser fuentes de trabajo part-time, de 20 horas por semana. Y nosotros recomendamos que sean de dos a tres puestos de trabajo sin incluir el inversor y su familia inmediata. Ahora, también, la visa de dos tiene una categoría que es la de inversor, pero también existen visas gerenciales si el inversor quiere contratar a una persona que tenga la misma nacionalidad. Por ejemplo, un argentino que abre una empresa en los Estados Unidos, quiere traer un gerente para gerenciar ese negocio de confianza, que también es argentino. Existe una visa E2 para gerentes o para trabajadores que tienen un conocimiento esencial del negocio, ¿no? O sea, no se puede abusar mucho de traer muchos gerentes porque la idea es que el inversor genere trabajos para personas que ya están en los Estados Unidos con algún tipo de documentación legal. Sí. Pero sí es posible traer empleados también. Otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos es la siguiente. Si esta empresa que se constituyó vinculada, por supuesto, a esta visa E2, puede también contratar personas para, por la vía de la certificación laboral. Y a su vez esa persona puede obtener, es una de las autopistas para obtener su ciudadanía. Correcto, sí. Si el negocio, hay dos caminos, ¿no? Si el negocio crece, se puede hacer un proceso de certificación laboral para los empleados. Y el inversor, si hace inversiones adicionales en el futuro, puede ser que empieza con un negocio de 150 mil dólares, pero le va muy bien. Y a lo largo de 10, 15 años tal vez reinvierte más dinero y puede emigrar a una residencia permanente B5, que hoy por hoy el valor mínimo de inversión es 900 mil dólares. Muy bien. O sea, el inversor puede, con las inversiones adicionales, convertirlo en una residencia y a lo mismo tiempo puede tener unos trabajadores que no tengan una residencia permanente solicitados a través del proceso de certificación laboral. Interesante estrategia. Rodrigo, nos llegan muchas preguntas, pero claro, el tiempo es limitado. Por favor, necesitamos que nos acompañes el próximo jueves, porque hay muchas preguntas relativas al tema laboral también. Que tienen que ver con esta visa. Entonces, lo que quisiera es que pudiéramos abundar en estos detalles en el próximo programa. ¿Está bien? Está bien. Lo último que les quería comentar es que hay pocos países de América Latina que tienen derecho a esta visa, pero hay mucha gente en Latinoamérica que tiene descendencia italiana. Por ejemplo, en Brasil hay 40 millones de índices de los descendientes. En Venezuela, en muchos lugares. Entonces, a veces el camino es obtener, si usted no tiene la ciudadanía de uno de esos países, obtener la ciudadanía italiana, por ejemplo, para después sí poder tramitar esta visa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al abogado Rodrigo Da Silva por esta participación. Rodrigo, está generando muchísima tendencia en estos temas. Así que, por favor, el próximo jueves, por favor, necesitamos que esté con nosotros. Feliz día. Aquí estaremos. Muchas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Yo voy a... AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la factura 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 Gracias por ver el video